Con ocasión de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja en la CTV, presenta un especial sobre la historia de este complejo industrial. Pero dije yo, pero sin pruebas, venga a trabajar mañana. Y antes me dijo, escoja la casa que quieras. Pues yo me puse a coger la primera que vi, que era bonito, y así. El Rosario prácticamente lo construyeron cuando comenzó a construir la refinería Barranca Bermeja, que eran puros gringos, y veo esas casas tan bonitas. Y yo ya que sabía en Barranca, agua con barro, no había sanitarios, tocaba a veces ir al patio. Todas esas cositas malas, y veo, pero ¿cómo es posible? Electricidad, un barro tan bonito, agua potable, no puede ser. Crónicas, reportajes, entrevistas estuvieron al orden del día en este especial periodístico. La comunidad de esa cuadra, de toda la calle 60B, tuvieron la muy buena idea de poder arreglar esa vía. Con sus propios recursos, tanto humanos como económicos, empezaron a organizarse, y tuvieron afortunadamente apoyo en ese entonces de la oficina de ayudas a la comunidad de Ecopetrol. De esta entrega tuvo participación principal lo más selecto del periodismo local.